¡Bienvenida chicas! ¡Venga, hasta ahora con primeras! ¡Ocho! Guapísima, maravillosa ¡Ocho primeras! Así que ¡Qué pasa con la botita! La número siete Pasta, María... ¡Venla ya! ¡Perú! ¡Peroz! ¡Peroz! Yo estoy con ella y estoy con mi clubas. Si tienes 16 años, no voy a estar. ¿Qué te gustaría decirle a alguien que está presentando la invitación? ¡Nada! Que estoy muy feliz y orgullosa de todos los que estamos ganando. Él ama mucho y sé que su propósito es muy grande. ¡Aww que lindo! Y bueno, hermanita, entonces, le damos espacio a las chicas para que se lutan nada. ¡Ya miraron, chicas! ¡Muchas gracias a ustedes, chicas! ¡Vamos! Miss Amazonas, Karen Gutiérrez, Y Miss Kulto, Sheila Luna, ¡Guardísima de dos! ¡Gracias, chicas! ¡Ahora sí me llenan Miss Anta, Sabina, Y Miss Kulto, ¡Naya! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ven la invitación de Sabina, ¡Ven la invitación de Naya! ¡Va a fin! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muy bien! ¡Ahora sí me llenan, Miss Akulina! ¡Bienvenida! ¡Wendy Ausejo! ¡Y Miss Kaya Ocasambo! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! La dos. Teneza diferente, la mujer peruana. Todas pueden participar en el Miss Perú. Y este primer grupo lo cierran Miss Arequipa Jimena y Miss Barranco. Marucha Salcedo. Marucha Salcedo, que se lo que muy bien, ahí está. Jessica, ¿qué te gusta de tu primer grupo de calidad? ¿Qué te gusta de tu primer grupo de calidad? Porque refleja la belleza y la diversidad que tenemos en el país. Muy bien, me encanta tenerlo con todos en el programa. Bienvenidas todas las chicas, bienvenidas a tu primer grupo de candidatas. Grupo 1, gracias por estar aquí. ¿Cómo ven? Gracias. Maravillosas todas. Pero ahora, es momento de ver el segundo grupo de candidatas. Así que, chicas, ¿están listas? Ellas se presentan así. ¡Vamos! Segundo grupo de candidatas para nuestro Miss Perú 2024. Muy bien, y vamos a juntar chicas a la pasarela. Vamos a conocer a Cuarta Benita y Libra Capital. Cuarta Benita es Maciel Suárez y Libra Capital, Tatiana Mere. ¿Las quieren? A ver, Tatiana, ¿qué ha sido una chica porque ha venido también alguien? ¿A quién me están venidos? ¿Qué ha venido o no? A ver, Diego, a lo que ha venido acompañada. Ahora con sus pequeños, con sus pequeños. ¿Qué ha venido en tu estilo de río? ¿Qué ha venido? Como dos pequeños. Es muy obrioso, la verdad. La herramienta de la seguridad, de la gran fiesta. La seguridad está allá, de su belleza. Obviamente. No, 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 no. Y querido que se empiecen así, a los cinco de la, que son bonitas, me encanta. Bien, el video es lo que es con música, venga, por favor, y ahora, Pink Juan Paco, Cría Chiquita Palma, y la Malleca, la Malleca, aquí, con él. Bienvenida, chicas, ahí las tenemos, chicas, que lo hagan. Esta siguiente es Pink Perú, 20, 24, un beso con mucha personalidad. Pink Pica, por favor, Melody, y Miss Latina Udab, y así, adelante, chicas. La carna de las mujeres está, Pink Pica, un medio inmuneico, y miren la libertad, y a mi casa. Bien, y las últimas calles, y a las que se empiecen, no, Pink, Jair y Miss Muni. Para él, es, dice, mata mi, Miss Latina Udab, y si, o no, no tiene la banda de ella, de la 14. Es un grupo de bellas cantidades, ellas están todas, bellas, maravillosas, es un grupo, es un tipo de chicas, ven, si, un cámara, un barrio, te pasa, Melody, si, una cámara. No, en cámara, en cámara, el hecho de que las mujeres entiendan que los hijos, no son algo para detenerse, sino un motor para seguir. Ay, qué bonito, ahora va a decir, y ahora que las mujeres, imagínate a sus hijos, viernes a ellas, a participar, bien, muchísimas gracias, bienvenidas, segundo grupo de candidatas para este New Perú, 20, 24. ¿Quién está entonces, el tercer grupo? Las chicas, ¿están listas? Por favor. Y ellas se lucen así, vamos, adelante, con la caja. Ahí estamos con el tercero, pero también, además, para el 10, el 10, el 10, el 10, el 10, el 10, el 10. La final es el 9 de julio, se nos acompaña ahora. Primero, sento, adelante. Representando por el escándalo, Hayashi, y Miss Curdo. En la cueva. Adelante, por favor. A las filas. Ajá. ahí la tenemos, muy agradable por estar aquí es el turno ahora vamos a ver Aleksandra 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 ha tenido con bebida ahí la tenemos ahí la carlosita de esta carlosita ¡Muy amosa! ¡Muy amosa! ¡Muy amosa! ¡Muy amosa! ¡Muy amosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Qué rica! ¡Qué belleza! ¿Qué significa para mí? Para mí, para mí, yo solo quiero decir que hay un pedimento para poder cumplir todos tus cosas ¡Muy amosa delito! ¿La amosa de enferma? Sí ¡Nada! ¡Nos sueños están por cumplir! ¡Así que sigue! ¡Adelante! El despide continúa y ahora es el turno de Lima Norte y Piura las candidatas son por Lima Norte Pamela Adrien Sen y por Cora Gabriela Moncada las veremos candidatas Andrés Perú 20-34 ¿Quién es el escena? Lima Oeste y Miss Perú 26 ¡Wow! Lima Oeste Cabo Padre y Melo y Miss Perú 26 en el Nurem Marques Conductora de Tecremundo ¡Qué rica! ¡Wow! Y las últimas candidatas son Mi Región Lima y Miss Loreto Mi Región Lima es Juanma Rivas y Miss Loreto es Vanessa Melina Tercer grupo de candidatas con sobrejezas 100% Peña ¡Ah! ¿Qué es que? Bueno, aquí todos nos vamos a encontrar con las chicas pero ¿Qué es eso? Al ver a las chicas son preparadas tienen que encontrar la confianza en la pasarela ya no falta nada no falta nada pero lo que más emociona es que son reina representativa de cada uno de sus patacentos todo es la base de la planta que es una de las chicas ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Cuarto grupo está aquí en el cuarto grupo de candidatas Chicas, por favor, inscriban a la voz de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Adelante! ¡Vamos! Y ahí ya tenemos Cuarto grupo de candidatas y ahora la gran final es el nuevo que nos encuentran ¡Bien! Y ahora la que venida a mi puta hermosa de mi puta hermosa mi puta hermosa Jordana Cabrillo y con mi tuve de este gloria ¡Adelante! ¡A la casa de las chicas! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Guapísimas! Y ahora le doy la bienvenida a y tenemos un equipo de candidatas a la Miss ¡Bien! Y ahora ¡Bien! 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 Y por ¡Tallara! ¡Tallara también! Ahí las tenemos. ¡Maldianas todos! ¡Número 20-24! ¡Istierna! ¡A este el fin! ¡Mis! ¡Tallara! ¡Mis! ¡Tallara! ¡Mis! ¡Tallara! ¡Mis! ¡Bortan! ¡Mis! ¡Tallara! ¡Sat! ¡Y portana! ¡Domina! ¡Oscar! ¡Ahí entremos! ¡Guapas! A ver, voy a ¡Mis! San Martín ¡Tallara! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Mis! ¡Guapas! Ahí llegamos a Micaella con él tenemos a Aleksa a Micaella de 10 años y la desea así ¿verdad? ¡Exo! Amigo. ¡Tallara! ¡Ay, te dicen que estén aquí! Nos vemos. Muy emocionadas porque hay una alegría para conocer acompañándome siempre. ¿Que él vino? ¿Algo que le quieren decirle a mi? ¿Algo que le quieren? un chiquito me siento muy orgullosa me diría que esté participando aquí ella está muy orgullosa de ella muy bien, así hemos conocido también a los hijos de la comunidad chicas, gracias por estar aquí este es el cuarto y último grupo así que yo voy a ir por acá ah, pero tenemos una vista hermosa tenemos a Cristóbal Cristóbal es el engreído mira tu mamá Cristóbal ay Cristóbal ahí está con quinta besos está mandando besos a ver, no está mandando bien, bien, bien lo amo que me pasó de hacer en el superácter, así lo vemos así lo veo como todo de niño está creciendo, está llegando así que está muy orgulloso pero ay, lo esperamos y es que me desafío es todo para casa con su familia mira, todos aplaudimos está quedando todo ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? bueno, a mí con un grupo de candidatos así que nos vamos por acá a las chicas para hacer el juego treinta y dos candidatos me imagino que el proceso se quedan con un grupo de candidatos pero el proceso es bueno, la preparación el proceso es bastante fuerte porque son meses de elecciones a nivel nacional para poder tener las acciones más allá de eso la preparación tiene para el padre y tú bailan reciben la acción laboratoria todo un poquito de tal para que puedan manejarse muy bien ahora ¿me voy por acá? ¿quieren ver? a toda la calidad las cuentas a que lleguen a nuestro escenario porque todos los días ahora con estas que lleguen a los segundos y once y once que vamos a hacer un grupo es también acusar a las chicas y a las chicas ahí están las chicas apareciendo en la chica y a las chicas ahí la vemos ellas son las primeras ocho ahí la tenemos una fortuna segundo grupo de calidad tercer y cuarto grupo están aquí donde estén hermanos y hermanos con esto sumamos 32 candidatas ya lo saben tienen que ver el 10 Perú 20-24 y ahora tenemos a todos a ver si ahora a todos yo director para les ofrecer todas por favor y un aplauso para ellos para hacerles todos lo mejor en este certamen claro que sí un aplauso a las chicas para ustedes y a las chicas por su poder su dedicación hace meses como la dice mis cariños de mi preparación y este 7 de julio la grabación para los 9 de julio para los 9 de julio la grabación entonces quiero no saber cómo se en este show la que está plando vamos a ver la competencia de las chicas vamos a tener como animador a Carlos Zayán que viene del mundo y espero consumar una sorpresa como nos va a ser muy feliz que bueno que bueno la verdad que sí le hacemos entonces todo lo mejor chicas vamos a ver el director vamos entonces por con chame las candidatas todas sueñan con representar al Perú en concursos internacionales y mucha suerte para todos de verdad que sí mucha suerte para todas que hacemos todo lo mejor chicas con nosotros porque fue la protagonista de tacos y carteras el show de cuero en breve seis diseñadores con sus mejores misterios para sorprender a Jessica y a mi otro pero les aseguro que no vamos a tener por la noche a todos los ojos como todos los días ¿saben lo que nos comentaban los chicos en Jessica? que era muy difícil diseñar para ti porque dicen que eres una mujer de modo ¿qué es verdad? entonces estás ahí muy 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 pendiente de los detalles de la moda de los materiales y lo así es y entonces lo que también pues tiene otro ojo para apuntarlos también a ellos así que vamos a ver lo que pasa bien la protagonista entonces del día de hoy es Jessica Newton una mujer pasionista ¡Dura! ¡Vamos de noche! Jessica Newton la directora del Miss Perú la acedora de reinas es fanática de los tacos y carteras de hecho en sus veces le encanta visitar tiendas este ciencias ¡Gracias! ¡Gracias!